A partir de hoy se reanudan las visitas en todos los centros residenciales de servicios sociales de la provincia. Desde la Consejería de Políticas Sociales de la Junta aseguran que una vez realizados el test al personal y residentes de los centros de toda Andalucía se han tomado las medidas para la reanudación de estas visitas ya que se trata de colectivos vulnerables al coronavirus. Durante esta fase 2 las visitas tendrán que llevarse a cabo con restricciones. Será necesario reconcertarla previamente y se limitará a una persona por residente. Además se realizará en un lugar destinado únicamente para este fin. La persona visitante tendrá que firmar una declaración responsable de no presentar síntomas relacionados con COVID-19 en el momento presente ni en los 14 días previos a la visita y el centro deberá llevar un registro de todas las personas visitantes y podrá establecer tanto la duración de la visita como su horario. En los centros que cuenten con casos activos de COVID-19 a pesar de que la provincia en la que se encuentra haya avanzado la fase 2 no estarán permitidas las visitas. Las actividades grupales se realizarán cuando se pueda garantizar la distancia de seguridad y las individuales mediante una programación previa. Para el acceso al centro se realizará un control de temperatura tanto para el personal como para cualquier otra persona y los nuevos ingresos deben haber realizado una prueba diagnóstica con resultado negativo con 72 horas previas.